Yo Conoces lo que es amar Yo No puse después hasta tus pies Y caminando con lo que se me preguna de hora de día Si una vez dije que quien te amaba me arrebentó Si una vez dije que quien te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que quien te amaba y que perdí la vida nada Si una vez dije que quien te amaba no la volví para seguir Y ese que roja es cosa de ayer Oh no, 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 no Y hoy Sé que un día tú volverás Y tú Que todo te arrebentirás Y hoy No puse después hasta tus pies Y tan soltamente me enamoré Si una vez dije que quien te amaba me arrebentó Si una vez dije que quien te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que quien te amaba y que perdí la vida nada Si una vez dije que quien te amaba no la volví para seguir Y ese que roja es cosa de ayer Si una vez dije que quien te amaba no la volví para seguir Si una vez dije que quien te amaba no la volví para seguir Y ese que roja Y ese que roja Y ese que roja Es cosa de ayer Un momento ya es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirá También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Amor prohibido Y en el corazón Guau, oh, Whoa, baby Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una burrilla me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo de él Y un viejo me invita Y un viejo me invita Chica, ven a verme El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar El solo de él Pero hoy por fin me decidió Decidió de vez Todo mi amor a confesarme Yo toco su puerta y se me enchina Y me contesta una abuela Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo de él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo de él El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 Late at night when all the world is sleeping I stay up and think of you And I wish on a star That somewhere you are thinking of me too Cause I'm dreaming of you tonight Till tomorrow I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room Dreaming about you and me And I wonder if you ever see me And I wonder if you know I'm there If you looked in my eyes Would you see what's inside Would you even care I just want to hold you close But so far All I have are dreams of you So I'll wait for the day The courage to say How much I love you Yes I do I'll be dreaming Of you tonight Till tomorrow Till tomorrow I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room Dreaming about you and me Corazón I can't stop dreaming of you No puedo dejar de pensar en ti I can't stop dreaming of you Como te necesito I can't stop dreaming of you Mi amor Como te extraño Late at night when all the world is sleeping I stay up and think of you And I still can't believe That you came up to me and said I love you I love you I love you I love you too Now I'm dreaming With you tonight Till tomorrow Till tomorrow And for all of my life And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room Dreaming with you And I'd rather be With you tonight Till tomorrow I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be Tonight All right, I know that special Someone that's close to your heart That you've been dreaming about all night Is right next to you right now And we hope we took care of you With the new one from Selena Called Dreaming of You Yo te iré todo mi amor en mi vagas Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo No me estoy dispuesta a tus pies Y también si lo reconoces En otra llave de hora de día Si una vez dije que quien te amaba Ay me arrebentó Si una vez dije que quien te amaba No sé lo que pensé estaba Yo teATI una vez dije que quien te amaba Y que por ti en la vida nada Si una vez dije que quien te amaba No la volví a servir Es el que ahora es tu asante ahí Yo sé que un día tú volverás Y tú que todo te arrepentirás Yo No estoy dispuesta a tus pies Y tan solo tú te dices, no me da de la hora Si una vez dije que te amaba, ay, ya reviento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba en lugar Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba en lugar Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba en lugar Esa es error Esa es error Esa es error Es cosa de ayer Esa es error Esa es error No sé si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé ¿Qué importa que dirán? Tu padre y tu mamá Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibidos Amor prohibido Lo dice Todo es muy mal El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Ni en el corazón Oh, 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 baby Aunque soy pobre, todo esto que te doy Vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando al fin estemos juntos Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa que dirá? También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Amor prohibido Nos dice Todo el mundo Amor prohibido El dinero no importa en ti y en el corazón El dinero no importa en ti y en el corazón De un chavo que me dice Que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido Y un aburrido Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mi sueño La imagen de mi sueño El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Lo que hace en mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Y un aburrido me invita 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 Todo mi amor a confesarme Apoco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón te quiebra El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trastornuda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día El sube De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trastornuda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día El sube El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 El chico del apartamento 514 El chico del apartamento 512 Corazón I can't stop dreaming of you No puedo dejar de pensar en ti I can't stop dreaming of you Como te necesito I can't stop dreaming of you Mi amor Como te extraño Late at night when all the world is sleeping I stay up and think of you And I still can't believe That you came up to me and said I love you, I love you too Now I'm dreaming with you tonight Till tomorrow And for all of my life And there's nowhere in the world I'd rather breathe Than here in my room Dreaming with you Can I dream with you tonight I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd better be tonight All right, I know that special Someone that's close to your heart That you've been dreaming about all night Is right next to you right now And we hope we took care of you With the new one from Selena Called Dreaming of You I'll be talking to you Thank you Thank you Gracias.